Radio Mexicana, nuestras noticias presenta. Para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Buenas tardes, ya estamos nuevamente, como cada lunes, transmitiendo Solo Negocios Radio a través del 1300 AM y a través de las redes sociales del 1300 en Facebook y de Solo Negocios Radio. También estamos en la red de CONAF y de Guillermo Soria, su servidor. Quienes estamos este lunes 28 de septiembre, seguimos platicando sobre algunas de las posibles reformas fiscales que entrarán en vigor el año que entra. También vamos a estar platicando sobre la iniciativa que presentaron para los Afores a partir de, pues, enero, que entrarían en vigor. No entrarían en vigor a partir del siguiente año. Esas, de hecho, entrarían hasta el 2023. Pero vamos a empezar a platicar un poquito de ese tema porque los patrones tienen que iniciar o revisar sus flujos de efectivo, sus presupuestos, ya que va a haber un incremento paulatino pero considerable en cuanto a los desembolsos por este concepto. Traemos este tema. También queremos platicar un poquito del pasado 25 de septiembre. La Comisión Nacional Bancaria de Valores informó o emitió un comunicado en donde le está dando facultades a los bancos para poder dar más facilidades de exceder o refinanciar los créditos de quienes actualmente ya cuentan con algún crédito empresarial, hipotecario, inclusive personal. Entonces, se está dando algunas facilidades a los bancos para que puedan refinanciar, vamos a llamar así, o dar algunas facilidades financieras para quienes están teniendo problemas con sus pagos y con esto no lleguen o no caigan en lo que sería una mora o en el buro de crédito y con eso tener algún problema. Entonces, eso nos ayuda para por lo menos sentirnos un poquito más desahogados en cuanto a nuestros requerimientos. Ese es alguno de los temas que vamos a traer el día de hoy, el lunes 28 de septiembre, que ya estamos casi por finalizar. Este es el último lunes del mes de septiembre y estaremos a partir del siguiente mes de octubre, pues ya estamos en el último trimestre del año donde los negocios tenemos que empezar a prepararnos para los cierres, para empezar a ver los números, que también quiero tocar ese tema un poquito con ustedes, puesto que no todos los contribuyentes tienen esa precaución de estar revisando sus números antes del cierre. Y luego es muy común que cuando ya llega el fin de año las declaraciones anuales, pues nos llevamos sorpresas, cuando pues en realidad no deberíamos de llevar sorpresas si esto lo tratamos con antelación y vamos cuidando nuestros objetivos. También voy a empezar con este tema. El día de hoy el gobierno del estado pues ya comunicó que todo el estado estamos en fase o en etapa amarilla, lo que nos da algunas facilidades, por así decirlo, de trabajo. Acuérdense que ahorita a través del semáforo COVID, el semáforo COVID-19 en todo el país, pues nos ha hecho tener unas condiciones diferentes de elaborar, de convivir, y se busca un equilibrio. Sabemos que tenemos que cuidar a la población, que tenemos que cuidarnos nosotros, pero también sabemos que tenemos que cuidar la economía. Las dos son pilares. No podemos hablar de salud si no tenemos trabajo, pero también no podemos tener trabajo si no tenemos salud, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar ese equilibrio y lo que ha tratado de buscar el gobierno en algunas cosas, este, creo que ha hecho lo mejor que puede. Sin embargo, como sociedad, ahora sí, y no es la primera vez, le quedamos a deber al gobierno, le quedamos a deber en cuanto a que nosotros mismos son los que no estamos cumpliendo. La semana pasada, con motivo de, se me antojó hacer una carne asada por mi cumpleaños, el domingo, fui, acudí a un negocio, un amigo que está en el centro, que tiene muy buena carne, cuando quieran se los recomiendo. Y, pues, se me ocurrió, siempre me la trae a domicilio, pero dije, ahora, esta vez me voy a consentir, quiero ir y escoger personalmente los cortes que quiero poner al carbón. Y fue mi sorpresa que casi me regreso. Al empezar a transitar, caminé dos cuadras, literalmente, afortunadamente me pude estacionar cerca del lugar, ahí atrás de la antigua presidencia. Y era excesiva la gente que estaba en las calles, la gente que estaba en los puestos, el colmo, de los colmos dirían, el puesto donde venían los cubrebocas, la persona que vendía los cubrebocas, no traía cubrebocas. Entonces, los vendedores de las tiendas, de los puestos de frutas, de verduras y todo eso, pues no, daba mucho que desear. La gente amontonada. Ahorita estaba revisando el comunicado que dio el gobierno del estado, donde habla de los comercios ambulantes. Por ejemplo, dice comercios ambulantes, locales, ambulantes y semifijos, precisamente de los que veíamos ahí en el centro. Dice un aforo del 60%. ¿Cómo vas a medir un aforo en un negocio que está instalado en una banqueta? O sea, le dices a las personas que no circulen por la vía pública, o no entiendo esa parte. De hecho, esa nunca la logré entender. Con medidas de sana distancia, y en el caso de ambulantes y semifijos, preservar una distancia mínima de dos metros entre cada puesto. Quizás eso es lo único que pudieron haber hecho, pero definitivamente en el centro de la ciudad no se respetaban dos metros entre cada puesto. Estaban literalmente uno encima del otro. La gente escogiendo ahí las verduras. Yo pasé y dije, ¿sabes qué? Vamos rápidamente a la tienda donde quiero hacer mis compras. Entramos. Afortunadamente ahí no había más clientes. Nada más estábamos nosotros y quienes nos atendían. Y sin quitarnos cubrebocas, bastante gel y demás, surtimos y nos retiramos. Pero sí, inclusive a raíz de eso, nosotros en lo personal, sí nos dio miedito. Inclusive nos hicimos nuestra prueba de la influencia en la semana, durante la semana. Afortunadamente, pues estamos negativos y continuamos así. Creo que platicando con especialistas en el tema, sí tiene mucho que ver el que te estés cuidando, el que estés cuidando, lavándote las manos constantemente, usando el cubrebocas cada vez que sales, traer gel y estarse frotando las manos con gel. Son medidas que evitan una carga viral alta. El número de contagios en la ciudad es muy alto. Personas cercanas, clientes, amigos, cada vez me doy cuenta de que se siguen contagiando. Afortunadamente los decesos han disminuido, pero los contagios no. Entonces, es difícil que como empresas se siga trabajando a la mitad o se siga trabajando con aforos menores. Sin embargo, bueno, pues está sucediendo. Les platicaba que ahora que estamos todo el semáforo amarillo, se ampliaron un poquito más los aforos, los horarios. Les quería platicar, por ejemplo, los restaurantes, pues ya tienen el 75% del aforo permitido. Todavía no se pueden hacer eventos. Tenemos máximo seis personas por mesa, 1.5 metros entre persona. Que está difícil, ¿no? No vi ni tendría que hacer una mesa como que de banquete, ¿no? Para que seis personas estén separadas, 1.5 metros cada una. Tres metros entre cada mesa. No se permiten los bufetos todavía. En los comercios dijimos el 60%. En los centros comerciales, el 50% del aforo permitido. Ya se permiten salones de eventos únicamente con el 30% y todavía sin áreas infantiles. Los bares y demás restaurantes donde la principal actividad sea la venta de bebidas alcohólicas, pues al 30%. Los casinos siguen suspendidos. Qué curioso. Los que siguen completamente suspendidos son dos giros o dos actividades. Una es los casinos y la otra son las escuelas. Ahí se los dejo de tarea, ¿no? Los museos ya se permiten al 30%. Los centros deportivos al 30%. Centros deportivos cerrados. Los gimnasios. O sea, cerrados se refiere a que están en un área cerrada, sin que circule el aire. Por eso es muy común que ahora los gimnasios lo que hicieron fue que sacaron sus equipos al exterior, al aire libre. Y ahí es donde están trabajando. Así pueden trabajar con un 30% de aforo. Los cines ya se van a reactivar con un 30%. Eventos masivos al aire libre, inclusive balnearios, pues al 30%. Como les decía, las escuelas y academias siguen cerradas. Que aquí vemos, pues, que a muchas de las escuelas particulares, escuelas de baile, academias artísticas y todo, pues sí se la han visto muy difícil porque difícilmente alguien puede tomar un curso de ese tipo por vía Zoom o por vía remota como lo estamos haciendo aquí. Por ahí tengo una clienta que tiene una escuela de estilistas, de corte de cabello, y se la ha visto muy difícil porque, pues, no puede trabajar. Trató de hacer cursos vía Zoom, pero es muy difícil dar clases. Yo en las mañanas y en las tardes doy clases en la universidad, que ahora lo estamos haciendo también aquí desde la oficina. Y qué difícil es para los maestros dar las clases así cuando tú no puedes ver a los alumnos. Cuando uno da una clase, normalmente, pues, ves la cara de espanto, ¿no? Cuando no le entienden a un tema, puedes pasar entre las bancas y ver qué están escribiendo, si el ejercicio que están haciendo lo están contestando adecuadamente, pero cuando estás de manera remota, que inclusive los muchachos apagan la cámara, dicen que para evitar que se pierda la señal por el ancho de banda, pero es difícil estarles diciendo prende la cámara, prende la cámara, y no te das cuenta. Entonces, el aprovechamiento, el trato entre el alumno y el maestro, el maestro-alumno, la retroalimentación que no se está dando ahorita, pues, es difícil. Yo sé que muchas materias en muchas clases ya desde hace tiempo se estaban dando de manera virtual, pero ahorita cuando no se tienen preparadas al 100% o no todas las clases pueden disponer de esto. Entonces, pues, con esto nos vamos a corte con esta primera parte, esta primera nota que les quería decir, que seguimos, tienen que estar pendientes si alguien puede entrar a la página del gobierno del estado y puede ver la situación actual de los horarios y aforos permitidos ahora que todo el estado está en semáforo amarillo. Vamos a un corte y regresamos y seguimos platicando del tema. Y aquí, esta parte del semáforo amarillo, pues, en Juárez estábamos ya prácticamente acostumbrados un poco puesto que el semáforo amarillo en Juárez pues, ya lo teníamos desde hace tres semanas, me parece, donde no lo tenían algunos lugares donde no lo tenían es este en algunas partes del estado y ahorita pues, ellos sí están entrando por primera vez al semáforo amarillo y pues, hay que tener cuidado con esas, con esa situación, ¿no? Así es, este, Fernando Briseño, si te amas, estás escuchando, saludos y pues, sí, tenemos que cuidar la salud pero también tenemos que cuidar la economía y tiene que existir ese equilibrio entre los factores de trabajo, la inversión que han tenido que hacer los clientes, aquí nosotros estamos trabajando con un, en participación con un cliente para la venta de los productos de los accesorios inclusive que han tenido que instalar para protegerse de esto, me recuerda mucho cuando tuvimos la época difícil de la violencia donde todos los negocios empezaron a a poner rejas, a poner barandales adentro de las oficinas, en las puertas de seguridad, cámaras y tuvieron que invertir una gran cantidad de dinero, pues ahora también lo están haciendo, ahora estamos poniendo micas de plástico y tenemos que usar cubrebocas, geles, desinfectantes y demás accesorios que también para un enemigo que pues no lo vemos pero que quizás esté causando más daños que el enemigo de años anteriores, que nos asolaban los negocios, ahora este pequeño enemigo que es este virus que nos está infectando lentamente a muchas personas, ¿verdad? Entonces hay que cuidar la carga, como decían, hay que cuidar la carga del virus con la que tenemos contacto y eso solamente se hace pues con higiene, ¿no? Cubrebocas, aunque nuestras autoridades un día dicen que no y el otro día dicen que sí y luego ni ellos mismos saben qué dijeron, ¿verdad? Pero yo creo que el sentido común es lo más importante. Ya estamos de regreso al aire, buenas tardes, ya estamos otra vez platicando con ustedes aquí en Solo Negocios Radio, mi nombre para los que me están escuchando a través del 1300 AM es Guillermo Soria y en este lunes como cada lunes lo que tratamos es de darles alguna actualización, algún tip, alguna recomendación para los que tienen un negocio y que este funcione más adecuadamente. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones fiscales, con nuestras obligaciones laborales y recuerden que el no conocer de nuestras obligaciones no nos exime de ellas ni de las multas que también lo hemos platicado en otras ocasiones, pareciera que las leyes en México están hechas para recaudar únicamente dinero y no para regular la actividad comercial. Este fin de semana otra vez me dio mucho coraje que estuve, que estuvo circulando por ahí un video donde nos vuelve a decir el presidente que tenemos que a la gente pues hay que alimentarla, que no la podemos mandar a buscar su propio alimento porque no hay. Pues claro que mientras las leyes en lugar de regular y promover la actividad comercial lo que hagan es castigar a los empresarios pues difícilmente va a haber, decía el señor presidente, ¿cómo los podemos mandar a pescar si no hay agua ni pescados? Pues sí, porque si no tienen las condiciones para mantener el agua y mantener los pescados en donde puedan ir los trabajadores por ellos, pues difícilmente, ¿no? Desgraciadamente quienes generan el dinero para estar manteniendo y alimentando pues es el sector empresarial. Nosotros sabemos que el gobierno como tal no genera actividad económica, no genera riqueza, no genera patrimonio, genera, cobra por los servicios, por algunos servicios que ofrece como gobierno y lo demás lo recauda otra vez de los impuestos, que los impuestos se generan en el crecimiento económico de la población, de las empresas, de los entes económicos, no se generan de otra manera. Entonces, lo que tiene que hacer nuestro gobierno es crear las condiciones adecuadas para que la población, para que los ciudadanos de nuestro país puedan encontrar un buen trabajo, darles facilidades a las empresas para otorgar, para generar las condiciones para pagar sueldos dignos para que el padre de familia con el sueldo del padre de familia o la madre de familia pueda darle el sustento a toda su familia o que no tengan que trabajar ambos hasta altas horas difícilmente, ¿no? Pero bueno, sabemos que cada vez está más difícil y tocando ese tema quiero platicarles el pasado 25 de septiembre se presentó ya la iniciativa de la reforma a la ley de pensiones, a la ley del seguro social y a la ley de pensiones en donde se busca es la reforma al sistema de ahorro para el retiro que viene siendo el SAR, ya se presentó esa iniciativa, la estuvimos analizando un poquito aquí, falta que se apruebe al 100%, de esa reforma de la ley del retiro que a todos los que estamos ahorita trabajando nos impacta puesto que los que somos trabajadores pues vamos a obtener un beneficio en un futuro y los que somos patrones, bueno, pues nosotros económicamente somos los que vamos a mantener ese beneficio como se lo mencioné ahorita. En esta modificación de ley el gobierno no está aportando cantidades adicionales, realmente las cantidades las está aportando los patrones, por lo tanto la carga de que los empleados a futuro, de que las pensiones sean mejores, está a cargo únicamente de los patrones, ¿no? De aquí vamos a resaltar que pues se mantiene la edad actual que es a partir de los 60 años para cesantía y 65 para vejez. ¿Qué significa eso? Bueno, que a partir de los 60 años y cumplo algunas condiciones ya puedo retirarme por cesantía. No es al 100% mi pensión pero ya puedo obtener alguna pensión y a los 65 pues ya es por vejez, ¿no? Se mantiene la edad actual. Algo muy importante y que me llama mucho la atención que todavía no alcanzo a comprender completamente. Actualmente necesitamos tener cotizadas 1,250 semanas para podernos jubilarnos con la ley que está vigente. No con la ley del 97, con la ley vigente, con la ley actual. Tenemos que cotizar 1,250 semanas. Sin embargo, la están reduciendo a 750 semanas como requisito para acceder a una pensión mínima garantizada que ese es otro concepto que viene, que resaltan mucho en esta nueva iniciativa que es tener una pensión mínima garantizada y para eso tienes que tener cotizadas únicamente 750 semanas. Sin embargo, estas 750 semanas van a ir aumentando para que, es que no me equivoco, para el 31, sean otra vez 1,000 semanas. Entonces, al final se va a quedar en un término medio de 1,000 semanas cotizadas. Pero lo más importante es que se van a incrementar las aportaciones patronales de un 6.5 hasta un 15, perdón, un 13.87%. Este incremento se va a ir haciendo gradualmente. No es inmediato, como les decía ahorita, el primer incremento se va a realizar en el 2023, o sea, ni el año pasado ni el que sigue. Hasta el 2023 se va a realizar, se van a empezar con estos incrementos en las aportaciones y van a depender también de los salarios mínimos, de los salarios base de cotización de los empleados. Va a ser diferente el incremento en base al salario que tenga cada empleado y esto lo que buscan es que el patrón vaya aportando más para garantizar un fondo mayor y una pensión digna. Yo también le veo aquí un poquito de trasfondo en el hecho de que al final de cuentas las Afores van a recibir más recursos por parte de los patrones que podrán destinar para las personas que se van pensionando, ¿no? Pero recuerden y una de las cosas que llama la atención y lo que estuve leyendo por algunos especialistas en el tema es que según los estudios que se han hecho en cuanto a los Afores, ¿por qué la gente no aporta a sus Afores de manera individual o de manera adicional cosa que la ley lo permite? Podemos decir que es un instrumento de ahorro muy efectivo a pesar de que los bancos nos están cobrando unas comisiones altas que de hecho ese es uno de los puntos donde se viene ahí también que se quiere poner un tope para las comisiones bancarias que a mí se me hace excelente porque sí la mayoría de los bancos en México obtienen muchos rendimientos por lo que cobran a la administración de las Afores pero ¿por qué la gente no lo hace? Primero porque la gente no ve la cuenta de Afore su cuenta bancaria que tiene ahí como que es de uno la ve es más muchos ni siquiera saben qué significa todavía a estas alturas tienen años trabajando y les preguntas y no saben cuál es su Afore no saben en dónde está su Afore no ven ese dinero como suyo piensan que cuando se vayan a jubilar el gobierno es el que los va a tener que mantener que el dinero de su pensión va a venir del gobierno y todavía no nos cae el 20 que el dinero con el que me voy a jubilar es el dinero que ahorita ustedes y sus patrones están aportando para esa jubilación y que la ley les permite hacer aportaciones adicionales fíjense que el otro estaba viendo un programa el de el de Chart Tank si alguno de ustedes lo ha lo ha visto y donde proponen negocios y fue muy interesante la propuesta no recuerdo y la apunté pero no no la tengo a la mano la voy a investigar bien era una empresa que estaba proponiendo ahí un negocio en donde lo que buscaba es que los programas de lealtad y de recompensas de puntos y demás que tienen muchas compañías en lugar de darles puntos que con el paso del tiempo los pierdes y a veces nunca los canjeas y muy pocas personas realmente utilizan esos puntos por sus compras en esos programas de lealtad lo que él decía es dame ese dinero y yo se lo voy a convertir o se lo voy a aportar a su Afore entonces me hizo muy interesante porque tú lo que haces como 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 empleado este inscribes en esa empresa le dices con qué Afore tienes cuál es tu número de cuenta y ellos con las empresas que ya tienen un convenio firmado van a recabar esas recompensas y las van a convertir en dinero y las van a depositar en tu cuenta de Afore para que poquito a poquito se vaya incrementando o vayas teniendo ingresos adicionales en tu Afore entonces me hace muy interesante se me hizo una iniciativa una idea genial inclusive yo lo voy a buscar para ayudarme de alta en ese tipo de programa porque al final de cuentas uno sin darse cuenta a veces está participando muchos de ustedes van a la tienda a hacer el supermercado y lo primero cuando van a pagar les preguntan que si tiene su tarjeta de puntos y luego andamos cambiando por espejitos y cositas y tonterías cuando los cambiamos porque muchas veces por ejemplo en el cine se te vence en el 31 de diciembre ya no fuiste en esas fechas al cine te das cuenta el siguiente año que ahí estás todo el año con tu tarjetita tras los puntos y resulta que al final del año no los pudiste recabar que padre que eso te los conviertan en dinero 50 pesos 100 pesos 200 lo que sea y se depositen en tu cuenta de la FORE a mí se me hizo una iniciativa ideal para poder incrementar de manera este pues a lo mejor de peso en peso pero recuerden como las hormiguitas como las ardillitas de peso en peso vamos recabando y al final de cuentas podemos tener un ingreso adicional para nuestra pensión recuerden que al final todo esto es un interés lo que viene siendo el interés en compuesto financieramente un peso de ahora se puede convertir en 10 o en 20 pesos en el futuro entonces si ahorita podemos meter 10 pesos 20 pesos 50 pesos esos van a generar intereses y después más intereses y va a ser una bolita de nieve que va a ir creciendo entonces vale la pena buscar este tipo de programas vale la pena que aporten de manera individual a sus cuentas de la FORE ahora que ya le van a cargar la mano a los patrones pues también ustedes deberían de aprovechar o nosotros como ahorradores y es un buen motivo la ley de la FORE nos permite ahorrar durante cierto tiempo y después retirar esos ahorros que definitivamente nos van a dar más rendimientos si los depositamos en la FORE que en una cuenta de banco donde por lo general no nos dan un rendimiento o nos empiezan a dar rendimientos cuando son montos muy grandes y aquí si yo le digo a mi patrón ¿sabes qué? retírame de mi nómina reténme 100 o 200 pesos y depósitalos adicionalmente en la FORE se puede son aportaciones voluntarias es un convenio que yo puedo hacer hagan el intento vale la pena decir ¿sabes qué? pues depósitame un poquito más para que yo pueda en un futuro tener una una pensión mejor hay quienes como un servidor que pues a lo mejor nos va a tocar jubilarnos con la ley anterior pero hay quienes pues ya entraron a trabajar después del 97 recuerden que los que están a partir del 1 de julio del 97 empezaron su vida laboral se van a jubilar con la nueva ley de la FORE y quienes nos dimos de alta en el trabajo antes del 97 que fuimos empleados con un día que hubiéramos estado antes del junio del 97 antes del 30 de junio nos toca jubilarnos con la ley anterior aquí nos van a dar la posibilidad de seleccionar con qué ley me quiero jubilar depende de tu último sueldo de tu salario promedio de los 5 años etcétera o del dinero que tengas ahorrado en tu A FORE entonces van a decir bueno con qué ley te quieres jubilar con la ley anterior o con la ley nueva tenemos esa opción y si son montos importantes los que pudimos ahorrar pues a lo mejor nos va a convenir jubilarnos con la nueva ley vamos a cortes y ahorita vamos a regresar con otro tema también importante como ciudadanos y como empresarios gracias ahí en cabina no recuerdo el nombre del programa ese de la empresa que estaba ya trabajando con algunas con algunas compañías que tienen campañas de puntos está interesante puesto que eso hace que al final de cuentas poquito dinero que se meta al ahorro lo que quería yo investigar es si ese dinero que se aporta adicionalmente a través de una de ese tipo quizás en un futuro lo pueda uno retirar porque son aportaciones voluntarias a través de un tercero pero al final de cuentas son aportaciones adicionales que no está haciendo el patrón entonces quizás estos en un momento se pueden retirar y podrían ser sumas pues quizás atractivas a lo mejor en algunos casos valdría la pena revisarlo entonces pues hay que ponernos abusados como patrones se nos va a incrementar en algún porcentaje porque cuídense que este porcentaje es sobre el salario base de cotización y súmale a tu a tu nómina que cotice en el seguro un 5% el 1% en las empresas de muchos trabajadores de alta mano de obra de mano de obra intensiva como dicen o de salarios altos pues el 1 el 2 el 3% que se va a ir incrementando poco a poco puede ser cantidades imagínense al final de cuentas va a subir del 6.5 al 15% va a ser más del doble lo que estamos hablando que se vaya a incrementar entonces este el gobierno también tiene una cuota que aporta pero es mínima no entonces pues hay que hay que prepararnos como patrones a partir del 2023 que pues esta esta ley práctica esta modificación a la ley ya prácticamente está lista no para para presentarse vamos a platicar de otro tema que es el los programas que tienen los bancos para el refinanciamiento de los créditos algo ahorita muy como lo podemos decir muy de moda no de moda porque esto no es una moda es una necesidad que tenemos ya estamos al aire gracias en cabina por los avisos estamos aquí pendientes quienes nos están escuchando seguimos transmitiendo solo negocios radio aquí a través del 1300 AM mi nombre es Guillermo Soria un servidor estamos transmitiendo desde CONAFI desde mi oficina particular puesto que todavía no sé si ya se nos hizo vicio ¿verdad? porque ya estamos en semáforo amarillo podemos acudir a las instalaciones con la debida sana distancia pero pues a veces es más fácil ahora ya de usar la tecnología la otra vez estaba estaba leyendo un meme como dicen ¿verdad? que en el área de tecnología hablaban dos ingenieros uno le pregunta a otro y le dice ¿cuál fue? ¿quién implementó? ¿quién aceleró la implementación de la tecnología en tu empresa? ¿el director de sistemas? ¿el director general de la empresa o el COVID-19 y yo creo que aquí en México quien fue el principal acelerador o está siendo el principal acelerador de la tecnología en las empresas es esta pandemia es este COVID-19 el hecho de que tengamos que trabajar desde nuestra casa lo podemos ver con plataformas como la que estamos usando ahorita Zoom donde ya se convirtieron en las más rentables en los negocios más rentables en este 2020 en donde muchas empresas yo uno de los servicios que hemos visto una demanda que se ha incrementado en un 200 o 300% es la renta de los servidores virtuales ¿qué es un servidor virtual que ofrecemos a nuestros clientes? pues sencillamente en lugar de tener tus programas por ejemplo el de facturación instalado en una computadora lo instalamos en la nube y puedes literalmente instalar cualquier programa el de la contabilidad el de la nómina no nada más los que nosotros vendemos que son los de los de Compact sino cualquier otro programa que tú manejes lo puedes instalar en ese servidor virtual que tú vas a rentar con las características que más necesites con más memoria con un procedor más veloz con más espacio físico y entonces desde cualquier navegador en una tablet en un café en tu casa en donde estés puedes entrar al sistema y puedes trabajar entonces ¿qué ha hecho eso? nos hemos dado cuenta de varios beneficios que antes éramos reacios a ver primero pensamos que el costo de implementar un servicio de un servidor en la nube es muy caro y si nosotros traemos ese costo y lo comparamos con dos o tres años que nos dura un servidor físico pues vamos a ver que el costo acumulado pues más o menos es el mismo o inclusive puede ser más barato el tener un servidor virtual que tener un servidor físico puesto que estamos generando ahorros de luz el servidor no tiene que estar prendido todo el día no se le tiene que dar mantenimiento no tenemos riesgos de que se vaya la luz y se dañe cosas de ese tipo la seguridad en un servidor virtual es mucho mayor nosotros el servidor que manejamos pues es de los mismos que comparten toda la tecnología de Amazon entonces pues son servidores cuando han visto que Amazon esté caído imagínense que puedan hackearse un servidor de una de esas empresas difícilmente no digo que no sea posible o que sea algo imposible pero es muy difícil entonces si tú tienes tu información en ese punto pues va a ser muy importante entonces nos hemos dado cuenta o se han dado cuenta mis clientes que es preferible trabajar en un servidor de manera remota que a veces en lugar de quedarnos hasta tarde en la oficina trabajando pues me conecto en la casa quizás me voy temprano tengo algo que hacer y más tarde me conecto un rato en la casa aquí también está la parte que luego nos han platicado y que tiene mucho que ver con la NOM 035 en donde es conveniente llevarse trabajo a la casa o no pero pues también quienes somos dueños de las empresas quienes somos quienes están en posiciones gerenciales pues no es una opción no traer los problemas ¿no? o los trabajos a veces tenemos que terminar una cotización de un cliente mandarse a revisar que un pedido esté en camino se haya puesto cualquier cosa y lo podemos hacer desde cualquier punto y no me estoy hablando nada más de la casa como les decía ahorita puedo estar en un restaurante en una cafetería en la universidad y me puedo meter a mi servidor y puedo checar la información entonces yo creo que como empresarios tenemos que perder el miedo a aplicar la tecnología a nuestras empresas este es un solo ejemplo de las muchas cosas que ha generado esta pandemia el uso que se ha incrementado completamente de las plataformas como esta ahora ya la mayoría de las reuniones en las empresas a veces hasta físicamente están en donde mismo en el mismo edificio y por evitar que estén todos en una sala de juntas hacemos una reunión vía Zoom ¿no? cuando estamos en las mismas instalaciones o en la misma ciudad imagínense ahora también pues no tenemos que viajar a veces para asistir a una reunión yo participo en la Asociación Nacional de Tecnología Informática Comunicaciones ahorita estamos planeando ya nuestro congreso digital nuestro primer congreso digital donde pues vamos a tener pláticas talleres certificaciones inclusive una cena a través vamos a hacerles llegar la cena que también eso ya se puso de moda y vamos a utilizar estas plataformas entonces no le tengamos miedo creo que a veces de entrada el implementar la tecnología nos puede asustar el costo pero es una inversión como todas las inversiones las inversiones las que buscan es generar una rentabilidad generar una ganancia es más barato comprarla el servicio por ejemplo para poder utilizar una plataforma que los boletos de avión de un viaje ¿no? pero a veces no nos damos cuenta y a veces estamos tirando el dinero sé que los pesos según nosotros ahorrando unos centavos y eso debería ser al revés deberíamos ahorrar pesos y descuidar los centavos entonces tenemos que insistir en que hay que vigilar mucho la implementación de la tecnología en nuestras empresas y a propósito de rentabilidad y de cuestiones financieras hoy estoy platicando con un amigo Luis Leras director de aquí de la plaza de Banco del Bajío y estuvimos platicando me le pregunté sobre el comunicado que hizo la Comisión Nacional Bancaria y Valores en conjunto con el gobierno de México sobre las facilidades o el decreto bueno es un comunicado que giró donde se está donde lo que se busca es darles más ¿cómo le podremos decir? déjenme les digo aquí el nombre exactamente del comunicado este comunicado es un paquete de medidas para la reestructuración de créditos entonces a lo que vamos aquí es que si tú empresario pequeño mediano grande tienes un crédito bancario y te estás viendo difícil para pagarlos ahorita hay un un paquete que está unas facilidades un paquete de facilidades para que reestructures ese crédito bancario sin que te afecte en tu en tu historial crediticio eso es importante porque muchas veces cuando nosotros nos acercamos al banco y refinanciamos o hacemos algo en ese sentido pues al final de cuentas se nos queda luego una marquita negra en nuestro historial y batallamos después para obtener un crédito aquí lo que se está buscando es que esto no nos afecte y me comentaba que lo que se está haciendo está en varios sentidos primero que nada se les está dando la facilidad de los bancos para que sus garantías sobre los créditos refinanciados puedan ser menores que me explicaba dice ¿qué sucede cuando una empresa empieza a batallar para pagar o cae en mora además tú tienes que reservar este el monto de lo que te puede quedar a deber de lo que pueden hacer un quebranto como le llaman lo tienes que reservar de tu dinero que tienes trabajando en el banco esto para qué porque al final de cuentas recuerden que el dinero que le prestaron a esa empresa es de los ahorradores entonces si tú tienes un cliente como banco que cae en mora pues tú tienes que decir ojo con este ya voy a reservar por si no me paga aquí yo tengo ese dinero y no le quedo mal a mis ahorradores entonces hay un porcentaje de los créditos se va midiendo la morosidad y demás para decir bueno cuánto dinero tienen que tener reservado entonces ahorita una de las de las facilidades que está teniendo que se está teniendo en ese sentido es que les están dando la oportunidad de disminuir la cantidad que van a que van a reservar eso con el fin de que las garantías adicionales este sean menores para los empresarios ¿no? este es un alivio temporal como dicen para quienes este hicieron el diferimiento parcial o total del pago de su crédito y me dice hay dos hay dos caminos que puedes tomar uno es hacer una reestructura completa de tu crédito cosa que me dicen de manera personal es un poco más difícil que lo tiene que ver cada caso con su banco acercarse a su banco y si se va a hacer se están dando facilidades para reestructurar tus créditos sin dejarte esa marca de que tuviste que reestructurar pero cada caso es especial se tiene que analizar puede tomar uno o dos meses es difícil y la otra parte es sencillamente el aplazar tus pagos el seguir acuérdense que nos dieron facilidades de cuatro a seis meses en los que quienes tenían un crédito se pudo solicitar que no se hicieran los pagos y que no no se consideraran este que no cubriste con tus obligaciones sencillamente se recorrieron esos pagos cuatro o seis meses al final y vas a pagarlos después entonces ya ya estamos porque se venzan esos periodos entonces ¿qué va a suceder? pues que ahorita tenemos que empezar a pagar entonces si tú estás en ese caso si tú fuiste alguno de los que solicitó de los que solicitó esa prórroga en los pagos y ya estamos a punto de empezar a cubrirlos bueno pues ahorita es el momento en el que te puedes acercar a tu banco y quizás solicitar un plazo adicional dependiendo pues de tu giro porque también hay que ser sinceros hay actividades económicas que no han tenido una disminución en sus ingresos al contrario hay actividades económicas que se han visto incrementadas en sus ingresos como todo ¿no? entonces el cada también el banco va a hacer un análisis de la situación de cada empresa y ayudarles a que si no es posible si están batallando con sus ingresos puedan posponer todavía estos pagos sin verse afectados en su en su historial crediticio la otra parte que a mí me platicaba es que los créditos ahorita los créditos siguen se sigue trabajando se siguen otorgando créditos dice definitivamente está más lento ahorita hay menos empresas que se acercan a solicitar un crédito pero sí hay empresas con proyectos productivos que están trabajando en ellos hay empresas que están teniendo la necesidad de recursos frescos para crecer y se están otorgando créditos ahorita si no disminuyó por ahí la tasa de intereses entre bancaria y en un punto 25% y al final de cuentas eso nos repercute positivamente a los empresarios porque por lo general todos los créditos tienen esa tasa de referencia y sobre esa tasa de referencia pues tú pagas un interés adicional la verdad que bueno que el Banco de México ha tomado esas decisiones de disminuir la tasa porque entre más se disminuye la tasa de interés bancaria es más atractivo para los empresarios solicitar un préstamo para mantener un negocio para crear un negocio nuevo para expandir negocios para comprar equipo maquinaria para invertir entonces acuérdense que siempre como empresarios tenemos que considerar que cuando ponemos un negocio no todo el negocio lo ponemos con nuestro dinero esa es una regla no quiere decir porque luego van a decir no ya ven que empiezan a echarle no que pues como que como que quieres poner un negocio y no quieres invertir tu dinero es parte de esa mezcla entre apalancamiento y aportación de recursos para ser rentable a un negocio yo puedo poner una parte pero a la vez voy a conseguir apalancamiento para otra parte si el negocio es bueno que va a suceder pues que me va a generar recursos suficientes para cubrir los intereses el costo del dinero y me va a dar todavía una ganancia entonces yo puedo tener un negocio más grande o acceder a inversiones mayores cuando estoy bien apalancado y no tengo yo que aportar todo el recurso de mi bolsa entonces siempre es bueno acercarse a tener un banquero tener una un buen historial crediticio sobre todo si estamos en el sector empresarial por muy pequeño que sea si somos un pequeño restaurante un taller en algún momento necesitamos comprar maquinaria en algún momento necesitamos invertir en algún activo fijo en algún equipo para poder ser más productivos más eficientes y es cuando necesitamos acercarnos a la banca que es lo que hacemos mucho pues o el error más común es financiarnos a través de las tarjetas de crédito muchos ya nos hemos vuelto ahí por ahí haces en ese sentido de que cuando corta la tarjeta son tarjetas de servicio que tienes que pagar el 100% entonces quizá te dan 30 hasta 45 días de crédito si tú haces una compra el día siguiente de que cortó la tarjeta tienes los 30 días más los 10-15 días que te dan para pagar la tarjeta y la pagas y no te genera absolutamente nada de interés entonces esos 30 días que se están financiando y que no estás generando interés pues puede ser muy atractivo para muchos negocios puesto que te puedes estar invirtiendo esos recursos y darle la vuelta sin embargo pues eso no es más que estar haciendo maravares parecemos así como maravaristas en el circo donde traen una tarjeta y otra tarjeta y un proveedor y otro proveedor y hoy te pago mañana no te pago entonces si nos genera cierta intranquilidad y el hecho de tener una fuente de financiamiento económica una fuente de financiamiento segura para poder sostener o soportar los créditos capital de trabajo y demás pues eso nos va a ayudar a crecer como empresas de una manera más sólida entonces me decía el contador Luis Deras acérquense a su banco acérquense a su banco donde ya tienen sus cuentas bancarias y si no dice pues yo aquí estoy a la orden él se encuentra en Banco del Bajío donde tienen algunos productos interesantes y donde pues siempre el hecho de que tengas la confianza con tu banquero de poderle contar ahora sí tus necesidades financieras y que te pueda ayudar el otro día estamos con un cliente y socio aquí prácticamente viendo las necesidades de adquirir un vehículo para reparto y un poquito de capital de trabajo y nos estaban ofreciendo varias alternativas pero a veces le tenemos miedo a veces pensamos que el banco es ese monstruo frío que sí lo es que sí es es difícil de acceder sin embargo pues hay que perder perder el miedo para poder nosotros este contribuir y participar en ese sentido ¿no? Antes de irnos a pausa para terminar con este punto de los bancos y del financiamiento estábamos comentando FIDEAPECH tiene recursos interesantes el gobierno del estado que todavía está prestando con ciertas facilidades comentábamos también que desgraciadamente para adquirir un crédito bancario pues tienes que tener por lo menos dos años perdón trabajando que algunos bancos te piden inclusive tres o hasta cuatro años de historial de trabajando con números negros y que FIDEAPECH el gobierno del estado debería dar esa facilidad que no sea tanto tiempo el que te solicite vamos a corte y ahorita regresamos con con otro de los temas que tenemos preparado para el día de hoy así es estábamos viendo eso precisamente con que que por ahí si me escucha alguno de los amigos del gobierno del estado sería interesante que FIDEAPECH diera este menos requisitos en cuanto a eso porque pues te ayuda ya con la garantía pero que a lo mejor esa garantía lograra que que los recursos que te están pidiendo no te no te exijan los dos años de historial o etcétera ¿no? que te ayude un poquito a a a las empresas a los emprendedores a a a a poder capitalizarse y poder poder rendir más poder crecer más rápido ¿no? uno de los problemas en México es eso la falta de financiamiento para capital de trabajo entonces vamos a a ver en ese en ese punto ¿no? ¿no? listo ya estamos en nuestro último último segmento estamos platicando en el segmento anterior de de las de las facilidades que están otorgando los bancos para quienes ya tienen actualmente un crédito quienes ya tienen un un crédito bancario y en donde el banco está dando ciertas facilidades para poder aplazar los pagos y utilizar ese efectivo de esos pagos en en el pago de la nómina en los gastos corrientes no quiere decir que no se vayan a pagar los intereses ni nada lo que pasa es que no nos van a cobrar intereses moratorios sencillamente nos están alargando el plazo del pago que si nuestro crédito era tres años pues a lo mejor ahora va a ser a tres años y medio este con sus respectivos intereses obviamente sencillamente no hay intereses moratorios entonces al final de cuentas bueno pues es una ayuda ¿no? es una ayuda que nos van a dar para poder mantenernos ya que pues ya la política del gobierno federal es que no va a apoyar directamente a los patrones pues no pues entonces quizás el hecho de que podamos utilizar el dinero que teníamos destinado para pagar un crédito en otras cosas pues a lo mejor es como un crédito indirecto ¿no? que tendríamos entonces pero pues eso nada más lo van a hacer quienes tenían ya un crédito quienes ya estaban trabajando con algún crédito vigente y que se les está dando esa facilidad de utilizarlo de utilizar ese dinero en algún otro otro recurso y no no usarlo para hacer el pago del del crédito que se tenía que hacer entonces este comunicado lo generó el 23 de septiembre es decir hace menos de una semana la Comisión Nacional Bancaria y Valores que si lo leemos así de pronto pues nos llama la atención porque porque no sabemos pues si está muy técnico este comunicado vaya está muy técnico pero lo que lo que me están diciendo es eso ¿no? que al final de cuentas se les está dando facilidades a los bancos para que tengan menos garantías en cuanto y puedan otorgar o alargar los plazos de los créditos y mandar al buró de crédito a las empresas a propósito de los bancos siempre me gusta platicarles de algún tema que como escuelita a veces me dicen ¿no? que parece escuelita aquí mi programa en donde los empresarios los que están empezando su negocio me gusta darles algún tip de lo que tienen que hacer de lo que tienen que hacer en su empresa para que esté su contabilidad bien para que tengan la certeza de que estén bien y uno de esos puntos es la la famosa conciliación bancaria muchos de nuestros clientes no estamos acostumbrados a hacerla la concilia ¿qué es la conciliación bancaria? yo creo que todos los que tenemos una cuenta de bancos una tarjeta de crédito estamos obligados a hacer una conciliación bancaria hemos perdido esa costumbre porque antes pues las tarjetas de crédito y débito eran menos comunes es más no había tarjetas de débito hace algunos años después bueno ya empezó a utilizarse las tarjetas de débito pero antes únicamente era una tarjeta de crédito y si tú tenías una cuenta de tu empresa pues tenías para sacar ese dinero que girar un cheque o ir al banco y al final de cuentas a través de un cheque de caja o presentarse en el banco podías sacar recursos de tu cuenta y en las chequeras pues normalmente llevabas un control de cuánto habías cuánto saldo tenías cuánto depositaste cuánto retiraste y ahí ibas acumulando ibas actualizando tu información bancaria quienes tenían más control o eran más o son más ordenados pues llevaban un famoso libro de bancos que no era más que una hojita en donde apuntabas depósitos y retiros y al final tú checabas yo me acuerdo que antes las empresas su secretaria o la asistente todos los días tenía que estar hablando al banco para preguntar el saldo ahorita que estoy haciendo memoria pues no lo hacíamos por internet o sea los bancos no nos entonces prácticamente tenían un ejecutivo en los bancos que es lo que hacían nada más estar dando saldos vía telefónica ¿para qué lo hacíamos? pues para que se conciliara el saldo contra lo que nosotros deberíamos de tener para checar si ya nos habían depositado para cuestiones de ese tipo ¿no? entonces ahí era un servicio y un costo que nos cargaban los bancos al final de cuentas entonces nosotros como empresarios pues teníamos más esa costumbre de hacer nuestra conciliación bancaria de manera administrativa es decir tú en tu libro de bancos vas apuntando tus depósitos tus retiros y los vas cotejando contra el banco bueno pues quiero que sepan que esa conciliación bancaria es un documento fiscal que debe de estar dentro de nuestra contabilidad ¿qué significa eso? que si el día de mañana nos hacen una revisión las autoridades fiscales nos van a solicitar los estados de cuenta originales y su conciliación bancaria ¿por qué su conciliación bancaria? porque muchas veces en el estado de cuenta a pesar de que ahora ya traen mucha información pues nada más dice depósito en efectivo etcétera y en la conciliación bancaria que nosotros hacemos pues en esa conciliación deberá de venir de dónde salió el dinero o sea depósito de tal cliente o depósito de tal venta o depósito por préstamo o lo que sea y tenemos nosotros que tener cuadrados todos nuestros depósitos y todos nuestros retiros entonces es importante que hagamos nosotros esa famosa conciliación bancaria y que cuando ustedes le manden la contabilidad a su contador le manden esa relación del banco de manera cronológica de manera cronológica y a detalle en donde digan estos depósitos corresponden a tales ventas estos retiros corresponden a estos pagos este fue un retiro personal las personas físicas batallamos mucho porque la misma cuenta del negocio donde depositamos las ventas donde nos pagan nuestros clientes pues de esa misma cuenta nosotros retiramos dinero para nuestros gastos personales algo que yo les he recomendado mucho en este programa y en otros programas es o generan una subcuenta de esa misma cuenta una tarjeta adicional para que el estado de cuenta se lo separe o generan otra cuenta bancaria para uso personal y una vez por semana retira cinco diez mil veinte mil la cantidad que ustedes determinen y necesiten para cubrir sus gastos y entonces el contador lo único que va a hacer es que ese gasto ese retiro que están haciendo a su cuenta personal pues lo está considerando como un retiro de utilidades que cuando eres persona física pues no te afecta en lo más mínimo pero no tiene que estar batallando para ver ah caray este gasto de quinientos pesos de dónde fue tiene factura no tiene factura es deducible no es deducible es de la empresa tiene que ver cumple con los requisitos o no cumple con los requisitos y luego ya después de media hora perdida identificando un retiro te das cuenta que fue la persona que se fue a a comprar este algo para su casa en Home Depot y pues no solicitó factura porque era para uso personal pero como nosotros vemos que a veces meten facturas de Home Depot para cuestiones de la empresa pues ahí estamos adivinando entonces es bien importante que ustedes como empresa cuenten con sus conciliaciones bancarias de manera administrativa y adicionalmente el contador llevará sus conciliaciones bancarias de manera fiscal por eso es importante el trato que ustedes tengan con los bancos que tengan sus estados de cuenta originales que cuenten con toda la información a veces un pleito con nuestros clientes siempre ha sido bueno en un principio cuando empiezan a ser clientes nuestros que les solicitamos estados de cuenta y nos mandan nada más los parciales ¿verdad? claro que sirven pero en caso de una revisión de una solicitud de una devolución de un saldo a favor o cualquier aclaración que nos haga la autoridad nos va a pedir nos va a pedir los estados de cuenta bancarios originales al final de cuentas el estado de cuenta bancario es un CFDI adicional porque al final del estado de cuenta van a ver que viene la cadena el código de barras toda la información fiscal de ese comprobante y que si nosotros lo descargamos del SAT como CFDI únicamente viene la información de las comisiones pero no vienen todos los movimientos y por eso es que tenemos que tener nuestro comprobante nuestro estado de cuenta con todos los movimientos y adicionalmente pues bien ahí vienen los que nos carguen por cuestiones de costos de comisiones y intereses o más cosas que pudiéramos pagar entonces cuiden el próximo programa voy a hablar del control de activos fijos en las empresas que es otro punto que estamos viendo que está causando dolores de cabezas en la parte fiscal puesto que la autoridad está revisando activos fijos y de dónde provienen cómo se pagaron cómo se compraron los activos fijos ya lo he tocado en algunos puntos pero lo voy a tomar otra vez el próximo el próximo programa vamos a ver cómo siguen las iniciativas de ley para la reforma del año que entra pero principalmente vamos a tocar ese tema del control de los activos fijos algunas sugerencias que les vamos a hacer con esto nos despedimos del programa del día de hoy 28 de septiembre del 2020 el último programa el mes de septiembre nos vemos el próximo lunes mi nombre es Guillermo Soria es un placer estar con ustedes y recuerden que esto no es personal son solo negocios nos vemos la semana que entra por este mismo medio gracias adiós saludos en cabina nos despedimos gracias 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 gracias